Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte número 5 de Esculpiendo un Cuerpo Humano. El día de hoy vamos a comenzar con la parte del torso, sin embargo, vamos también a, digamos que corregir un pequeño defecto que tenemos en los labios de nuestro personaje. Así que, pues nada, eso es precisamente lo que vamos a hacer en estos precisos momentos. ¿Sabe que yo lo de los labios me di cuenta hasta despuesito, desde que había hecho el post en el blog, mi blog, Diseño Libre, entonces a Guatemala 2, 12numeros.blogspot.com, por si le interesa bajar los archivos .blend de todo esto que estamos haciendo acá, pues lo puede bajar desde ahí. Bien, le decía, vi los labios y dije yo, esto está medio raro, así que, pues nada, dije yo, pues, ni modo, habrá que corregir esto. Y vamos a hacer eso precisamente hoy. Ahora, ¿qué me refiero con esto de que está raro, sí? Sí, yo, pues vea, tiene como piquitos en los labios y si bien es cierto, no podemos descartar que hayan esos piquitos en una anatomía real. Pues vamos, no es lo que yo ando buscando, ¿sí? Sí, nada más. Repito, no podemos decir que sea un defecto per se, porque, pues que no lo sabemos realmente. Si usted viera una fotografía de un servidor diría, caramba, no creí que hubiera personas tan raras y feas en el mundo. Así que, pues vamos, va a aplicar lo mismo. Vamos a hacer unas pequeñas comisuras aquí. Solo que, sí, sí, tenemos la topología dinámica. Ahora, de momento, si no vamos a empezar con el torso, muy probablemente no vayamos a necesitar entrar en el modo esculpido el día de hoy. Sí, repito, esto es probablemente. Así que, ¿por qué? Porque vamos a empezar a hacer, a modelar antes que esculpir. Es una preferencia personal, pero usualmente es la forma en la que yo trabajo los, los esculpidos en términos generales. Primero hago un modelo un poco crudo. Esto lo vamos a mandar, solo déjenme ver, ¿dónde está? Que llega acá, aquí está nada más el ring. Entonces, quizás esto solo lo voy a esconder, con H, por cierto. Le decía, usualmente primero modelo, como usted se recordará, modelamos primeramente esto que estamos viendo de una manera muy cruda, muy tosca. Y luego empezamos a esculpir, pues algo similar vamos a hacer el día de hoy con el torso, exclusivamente con el torso. Escribamos Shift A, Cube, agregamos nuestro cubo. Y, pues vamos, lo primero es tratar de dejar las proporciones lo más, digamos, similares a lo que tenemos aquí en el, en el, con respecto a la cabeza, pues por supuesto, ¿no? Ahora, aquí viene como que la decisión de cómo vamos a hacer nuestro cuerpo. Lo vamos a hacer así, fornidito, cholito, musculosillo, o lo hacemos como la gran mayoría de, digamos, de los hombres en el globo terráqueo, pero sobre todo en Latinoamérica. Ahora, panzoncito, feito ya está, como la gran mayoría de nosotros, lo vamos a hacer panzoncito o no lo hacemos panzoncito. Esa es, digamos, la cuestión. Yo he tendido a la, me he inclinado por algo tal vez, hombre, no panzon, sino que simplemente no fornido, con cierta cantidad de musculatura, cierta, repito, pero que sea un poco más real, vamos, no un cuerpo trabajado en gimnasio, ¿sí? No de alguien que vive en un gimnasio, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando del torso, digamos, en realidad no llego hasta la parte de, de, de cintura, o más bien de cadera, ¿ya? Entonces, prácticamente estoy hablando de cintura hasta el inicio del, del, del tórax, ¿no? De los pectorales en este caso respectivo, vamos a hacer SX para irlo, pues, acomodando nuestras necesidades. Luego podemos ver las proporciones, de hecho, recuerda que para eso trajimos este niño de acá, de hecho, lo vamos a traer aquí y lo vamos a hacer acá. Vamos a estirar esto, idea, ya ahí las proporciones del cuerpo están bastante apegadas, no están iguales, y, de hecho, idealmente no deberían estarlo. Así que, el torso de nuestro personaje, siendo que vamos a poner X-Ray aquí, ahí, solo para que vean. Ahí está la cara, vean, ahí, por supuesto que la cara tiene que ser más grande y, por consiguiente, esta y esta las vamos a subir un poquitico para que vaya siendo un poco más real. ¿Sabe que todavía más? Sí, sí, ya sé, los ojos quedaron donde no decía. Tranquilo, tranquilo. Y por último, solo es para, para, para que quede, digamos, a la escala de vida, que debería ir siendo más o menos por ahí, ¿cierto? Vamos a ver, bajemos esto un poquitito. Quizá hicimos demasiado grande el, el esqueleto. Vea, por eso le decía que hoy solo íbamos a trabajar el modelado del torso, porque estamos intentando, digamos, hacer lo más complicado, digamos, que es darle las proporciones al cuerpo. Ok, más o menos por ahí. No sé yo, qué sé yo, centímetros menos, centímetros más. Ojo, de momento no nos interesa que los labios queden pegados a los labios, los ojos a los ojos, los párpados a los párpados, las cejas a las cejas. No, de eso lo hacemos despuesito. De momento, lo que me interesa es nada más las proporciones del torso. Y vamos a ir entonces a la modo de edición con Tab. Vamos a seleccionar Face. ¿Cómo saco ese menú? Con Control-Tab. Y ahí yo selecciono si es Face, si es Vertex o si es Edge, si es Borde, pues. Bien, más o menos por ahí, aproximadamente. Y como dijimos, vamos a hacerlo un poco delgadito. No lo vamos a hacer raquítico, conste. Pero lo vamos a hacer así como que delgadón. Como que se alimenta, pero no se harta, digamos. No está propenso a morir de hartazgo. Y, ¿sabe qué? Este Edge Loop en realidad no nos serviría. Vamos a hacer ese X porque lo que vamos a hacer es hacerle la cintura. Porque hasta ahí vamos a llegar. De hecho, esto lo vamos a subir un poquitito. Porque ya de aquí empieza la cadera. Porque el fémur arranca precisamente, digamos, a media cadera. Y luego las piernas. Así que, pues, ahí. Ni más ni menos. Ahí, madre. Como decía Gordolfo Gelatino. ¿No sabe quién es? Hombre, se lo dejo de tarea. Vamos a hacer, digamos, el inicio de los brazos. Nada más. Solamente el inicio. Y sabe que también quizá me voy a traer esto hacia adelante. Estoy presintiendo algo. No, no parece. Bien, mejor. Estaba presintiendo que había dejado parte de los ojos ahí atrás. Ahí abajito, en todo caso. No ahí atrás. Bien, ahí estamos. Esto es solamente para que nos quede, digamos, al nivel del esqueleto. Así que, ahora sí. Solo nos dedicamos a esta parte del torso. Repito, llega hasta la cintura. Ahora, aquí tenemos parte de los brazos. Y, pues, que nuestros brazos usualmente tienden a empezar un poquito adelante de nuestra espalda. Así que, de nuevo, Control-Tab, Face. Y vamos a hacer, sabe que también vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer Control-R. Ya se imaginará por dónde va la cosa. Vamos a hacer, vamos a incluir un modificador de espejo. Un Mirror. Vamos a borrar estos vértices. Y vamos a ir acá, acá, Mirror. Y ahí. Simplemente por ahorrarnos, digamos, un par de pasos. Los que sean necesarios. Voy a hacer E para extrusionar. Solo un poquitito. Porque solo nos interesa, digamos, parte de las axilas y, pues, donde empiezan los brazos. Estos bordes ya no vamos a deshacer de ellos a la hora de empezar a modelar. Déjeme traer momentáneamente el esqueleto de nuevo. Vea. Vea. Ahí es precisamente en donde debería de juntarse. Así que, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer esto más delgado. Vamos a ir a Edge. Vamos a seleccionar esto de acá. Epa. Este, este, este. Ese de ahí abajito. Este y ese. Y vamos a hacer, o para la edición proporcional, y vamos a traer hacia adentro. Un poquitito. No exagerado, vamos. Además, hemos dicho, lo vamos a hacer delgadito. Ya. Como que ha estado a dieta, tal vez. Bien. Ahora. No importa cuántos Edge Loops metamos acá al final de cuentas, a la hora de empezar a esculpir, todo eso se va. Así que, no nos preocupemos mucho por agregar demasiada geometría. Créame. Vamos a agregar muchísima más a través del esculpido. Así que, tranquilo. Tranquilo. Digamos que de momento no nos interesa hacer un esqueleto low poly. Ya. De pocos polígonos. Así que, dicho eso, empezamos a poner Edge Loops aquí y allá. Uno ahí, para dar la impresión de los pectorales, o lo que nos vamos a hacer de la edición proporcional momentáneamente. Vea. Ahí va. Pectoral. Y también parte del six pack. Lo que se conoce como el six pack. No sé dónde usted está. ¿Cómo se le llama a los músculos estos del abdomen que yo jamás en la vida, aunque nazca tres veces, voy a tener marcados? ¿Cómo se le llaman ahí donde usted vive? Por curiosidad, nada más. No que sea vital. Vamos a hacer ese. Y ahí. Vea. Ahí tenemos, por lo menos, ¿cómo se llama? Ya insinuados. Esa era la palabra. Dioses. Últimamente ando yo, pero insinuados los pectorales. Vamos a abrir esto un poquito más, porque no está tan junto un pectoral del otro. Y en caso de que usted no se haya dado cuenta, usualmente en realidad no es un six pack, es un eight pack. Son ocho músculos. Pero, pues, realmente tendemos a llamarle six pack. Ahora, siendo que estamos tratando de modelar así como que un poco cercano a la realidad, pues, lo más recomendable es que empiece el six pack no exactamente en la orilla, sino que un poquito antes, ¿cierto? Y mucho menos pronunciado, mucho menos alto, digamos, el six pack. Vamos a hacer ahí. Esto lo vamos a subir un poquito. Y esto también lo vamos a subir un poquito. Y precisamente acá, que es como que de donde sale la llantita, ¿verdad? No sé si en realidad mejor bajar todo eso. Quizá por ahí. Quizá por ahí. No se preocupe demasiado, eso también se puede arreglar a través del esculpido. Vamos a hacer control tab y vamos a ir a face. Y, no, antes de ir a face. Permítame usted. ¿Por qué? Si no, nos va a quedar bastante mal. Vamos a ir añadiendo edge loops entre cada uno de estos músculos, digamos. Face de nuevo. Ahora sí, vamos a sacar. Déjenme dar clic aquí. Porque solo me interesa tener los del frente. Porque estos del frente son precisamente los que vamos a sacar. Vea. Y los que no. Ve. Tal vez sabe que sí. Vamos a sacar un poquito más. Epa. Este. El par de pectorales del muchacho. Ahí. Sí, sí, sí señor. Ahora sí. Y ahora, esto que acabamos de crear, estos de acá, estas caras de acá, podemos empezar a hacerlas hacia adentro. Ahora, sí, cierto. Tonto de mí. En realidad, no es que vamos a hacer una extrusión, en realidad. ¿Ya? Ese es E. Y lo vamos a dejar ahí. Ahí está nuestro six packs. Six packs. Six pack. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Poderoso, poderoso. Como para hacer un meme. Ahora, vamos a hacer esto un poco hacia atrás. Para que no nos quede, digamos, tan cuadrado. En realidad, no importa, repito. Porque a través del esculpido, todo eso se va a ir. Todo eso se va a ir. Créalo. Pero, pues, para dejar ya bastante insinuado lo que tenemos que hacer, lo que queremos tener ahí. Pues eso. Ahí está. ¿Y cómo se ve? Pues vea. Así mérito. Claro que parece como una armadura, ¿no? Porque obviamente no hemos empezado a hacer el esculpido. Vamos a hacer algo. Vamos a darle el material de una sola vez. Así que, seleccionamos. Influenciado primero. Entiéndase lo que acabamos de crear. Influenciador. Entiéndase nuestro modelo de cabeza. Control L. Materiales. Es solamente para que ya vaya... Ya así sigue pareciendo una armadura, pero una armadura por lo menos de piel. Como que se ha hecho, no sé, implantes de algún tipo el muchacho. Para parecer más músculos, más cholo. Más cholotón. Bien. Traigamos de nuevo nuestro esqueleto, ¿le parece? Y ahí va. Ahora que estoy tentado a reducir un poco el tamaño de la cabeza. O a... Tal vez... Sí. Sí. Creo que no. Creo que no. Ahí queda. Ahí queda. Ya vamos a ver después cómo va. Así que, de momento, ahí está la parte del torso. Ahora, importante, vea, muy importante, aplicar el mirror. Porque después se pueden dar ciertos problemas a la hora del esculpido. Y si se le preocupa la cuestión de que ya no va a hacer lo que haga un lado al otro, pues recuerde que sí, porque está la cuestión de la simetría. Vamos a incluir ahora la cadera. Y eso es lo último que vamos a hacer el torso, pues, y vamos a traer un poco hacia atrás. Y vamos a hacer ese X para dejarlo un poquito más ancho que la cintura. Y, pues, que aquí hay muy poco que hacer realmente. Así que, vamos a ver. Vamos a hacer vertex. Ah, no, qué tonto, sí tengo que seleccionar dos. Así que, no sé qué tanto valga la pena hacer esto que voy a hacer en estos momentos. Pero, pues, que por si acaso. Vamos a hacer control. Vamos a poner de nuevo un modificador de espejo. Solo para hacernos la vida un poco más fácil. Es válido ser aragán incluso cuando se es artista, ¿sabe? Así que usted tranquilo. Decía, vamos a hacer esto de acá. Vamos a poner clipping. Para que nosotros vaya por otro lado. Vamos a hacer control V para poner un bisel. Ahí. Y vamos a poner dos cortecitos nada más. Vamos a hacer lo mismo acá. Control V. Y dos cortecitos. Y ahí. Ahora. Por supuesto. Que tenemos que hacer la división respectiva. Vamos a bajar esto un poquitito nada más. La división respectiva. Vamos. De nuestro... De ahí en donde la espalda pierde su digno nombre. Pues hay que... Hay que hacer una división. Vamos. Hay una división, ¿cierto? Así que... Ah, pero... Vea. Vea lo que ha pasado acá. Como tengo el bisel. El bisel siempre hace pedazos de la geometría. Vamos. No siempre, pues. Pero... Pero de que representa un problema, representa un problema. A medias. Porque podemos venir con la herramienta knife o cuchillo. Y hacer K. Y ahí. Clic. Y aquí. Clic. Enter. Y ahí. Se acabó el problema. Ok. Seleccionamos estos dos de acá. Y hacemos... S. Y ahí está. Digamos. La división. ¿Sabe que en realidad esta de aquí abajo no era como que 100% necesaria? Pero pues vamos. Que ya estamos ahí. Ya estamos en temas. Pues hagámoslo del todo. Como decimos acá. Si ya le decimos negra, hagamos la trompuda. Bien. Ahí. Merito. Y por supuesto que... De acá. De aquí abajito. Van a salir las respectivas piernas de nuestro muchachón. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Damas y caballeros. Nos vamos a quedar acá. Porque ya casi son 20 minutos. Y yo sé que puede resultar canzón. Así que, pues nada. Espero que esto les haya servido. Les recuerdo una vez más, tal y como lo dije al inicio, si quieren el archivo .blend de esto que hemos hecho el día de hoy. El aumento en el tamaño del archivo va a ser poco porque todavía no hemos empezado a esculpir la parte del torso. Pero igual, si lo quiere, pues no tiene más que llegarse a mi blog. Eso es diseño libre. AguaTemala2. Dos en números. Punto blogspot.com. Y ahí va a encontrar un enlace de descarga para que usted baje este archivo totalmente gratis. Y pueda hacer lo que quiera con él. Si me quiere seguir en las redes sociales, pues también las direcciones están en la descripción de este video, es decir, aquí abajito y en el post del blog. Si es usted la primera vez que viene, hombre, sea bienvenido, sea bienvenida. Maleducado de mi parte, sí lo está ahorita, pero igual espero que le haya gustado. Espero que se quede. Suscribas. Es totalmente gratis también. Y pues si le ha gustado bastante, denle like y compártalo. Es importantísimo compartir el conocimiento. En serio. Finalmente, si se quiere convertir en un patrocinador o patrocinadora, pues puede llegarse a mi cuenta de Patreon. Que la dirección también está ahí abajito en la descripción, en el post del blog y al final de este video, en donde agradezco infinitamente, de todo corazón, se los digo muy en serio, a las personas que ya son mis benefactores. Ustedes hacen esta serie de videos y otros tantos posibles. Gracias de nuevo, damas y caballeros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.